Cada una de las acciones que haces en forma combinada cada una de las acciones que haces en forma combinada con mano de obra política internacional acá en la nación y con mano de obra mediática, empresarial, internacional y política nacional cada vez que usas todas esas manos de obras combinadas sincronizadas del modo que lo haces con policías, seguridad de edificios encargados de edificio personal de ANSES y de PAMI personal judicial venezolanos y venezolanas mexicanos, chilenos, colombianos y desplegás toda esa mano de obra norteamericanos toda esa mano de obra la desplegás en mi contra coordinadamente para que digan frases puntuales hablen de cosas puntuales y demás vos estás demostrando que tu prioridad no fue nunca enfrentar a Macri mi vida estás demostrando algo bastante más grave ¿no? o sea, ni siquiera a Mariano Ferreira se le puso toda esa gente a coordinar en contra para eliminarlo se hizo algo mucho mucho más económico con mucha menos gente digamos vos estás ocultando otros intereses cuando ponés tantos años tanta mano de obra en mi contra no